Música La clienta perfecta Perfect line So estamos hablando de Cómo nosotros podemos Envejecer De una forma Óptima Ok, o sea la pregunta es ¿Qué podemos hacer? Hay diferentes approaches Pero es importante que nosotros entendamos Que la nutrición es muy importante Para nuestra longevidad Hay diferentes teorías De nutrición Dependiendo de la teoría y las necesidades De esa persona en particular Pues las teorías de nutrición Pueden ser efectivas Para diferentes personas Nunca te voy a decir este es mejor que la otra Porque las necesidades de las personas son diferentes La nutrición es importante Otro factor importante Es el movimiento, el ejercicio La falta de movimiento La falta de ejercicio Hace que nosotros Nos pongamos más viejos ¿No? Más rápido Eso es importante Que nosotros incluyamos Movimiento y ejercicio Para mantenernos saludables Otros aspectos Que nos ayudan A tener una mejor longevidad Es el estado Del ambiente alrededor de nosotros El estilo de vida Las condiciones de trabajo Que podamos ser personas Que desarrollamos Un ambiente de felicidad Que nos podamos reír Que podamos tener un balance En nuestras vidas Desde el punto de vista Clínico Médico De mi experiencia en particular Este Los consejos Que yo más Voy a A empujar A motivar A mis clientes Que hagan Es que tengan una nutrición balanceada Y por supuesto Que nunca Paren de moverse Que sigan haciendo ejercicio Que se mantengan En movimiento Porque movimiento Olvida Altyazı M.K. M.K.